Cómo me has olvidado, cómo me has olvidado mujer, y te pido otra oportunidad Cómo me has olvidado, pero cómo me has olvidado mujer Cómo me has olvidado, y te pido otra oportunidad Cómo me has olvidado mujer, y cómo has despreciado mi ser, mi vida, y mi tristeza Cómo me has olvidado mujer, y cómo has despreciado mi ser, mi vida, y mi dolor Cómo me has olvidado, pero cómo me has olvidado mujer, pero cómo me has olvidado Y te pido otra, y te pido otra oportunidad Y te pido otra, y te pido otra, y te pido otra oportunidad